Maju Mantilla aparece en Arriba Mi Gente tras Ampay de su esposo Gustavo Salcedo. Maju aún no se ha pronunciado sobre las imágenes que difundió Magali Medina, pues ella y sus compañeros iniciaron el programa presentando una nota. Magali Medina emitió un Ampay de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con una joven identificada como Mariana de la Vega. Ahora Maju Mantilla decidió dar la cara y apareció en su programa de latina Arriba Mi Gente. Cabe mencionar que Maju aún no se ha pronunciado sobre las imágenes que difundió Magali, pues ella y sus compañeros iniciaron el programa. presentando una nota, pero por momentos se le puede notar a la ex modelo de belleza, con un semblante un poco demacrada y con los ojos algo hinchados como si hubiera estado llorando. Yo de verdad que ahí veo, mira, porque como que se detiene un rato. Al parecer en las próximas horas Maju Mantilla dará declaraciones para algún medio local, todos los cibernautas están esperando que Maju Mantilla se pronuncie en sus redes sociales y que envíe un comunicado a todos sus seguidores. ¿Crees tú que Maju Mantilla debe dar declaraciones sobre lo que pasó con su esposo de entrar al hotel con una jovencita? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.